Tecno POA 4 Si eres un usuario gamer exigente y quieres un celular que te permita mantener una potencia extraordinaria, Gran Hogar te dará detalle todo lo que este dispositivo puede brindarte. Para empezar podemos ver una cubierta muy llamativa solo por este apartado. Cuando la retiramos nos encontramos con una caja más formal, como que diciendo, mira todo lo que te ofrezco desde un comienzo. Comenzamos a abrir y podemos observar el celular, luego tenemos las instrucciones, también tenemos un case protector. Esto se agradece mucho ya que muchas veces es muy complicado conseguirlo y quien lo marca o lo ponga desde el comienzo es muy bien visto. Luego podemos ver su cargador de 18 watts y por último una cajita que contiene los audífonos, pin y cable de carga tipo C. Ahora gracias a Gran Hogar, vamos con lo bueno. Retiramos la funda protectora del celular y podemos apreciar un diseño increíble. Su parte trasera tiene un acabado satinado. Se ajusta bien a la mano, sus filos tienen diseño rectangular y su tamaño que no es tan compacto es muy elegante y atractivo. Su pantalla es IPS LCD de 6.82 pulgadas, cuenta con una resolución de 720 x 1600 y 257 ppi de densidad en pixeles y su tasa de refresco alcanza los 90 Hz. El procesador de este terminal es Helio G99 con 8 núcleos, alcanzando una velocidad de hasta 2.2 GHz, brindándonos un óptimo rendimiento en juegos de alto nivel. Con una multitarea estable y sin nada que envidiarle a otros dispositivos. Vamos al apartado de su memoria RAM. Esta es una de las cosas más asombrosas que verás en este terminal. Ya que tiene nada más y nada menos que 8 GB de RAM. Pero eso no lo es todo porque Tecno y gracias a su sistema operativo IOS y su función de memoria de 5 GB virtuales, nos permitirá tener hasta 13 GB de RAM para gestionar todo el dispositivo. Es por una de las cosas que se considera como el celular favorito de los gamers. En su almacenamiento tendremos una capacidad de 256 GB. Algo que en la actualidad es indispensable, ya que sabemos que hasta con 64 GB una persona con una vida digital normal puede bastar. Para alguien exigente debe tener como mínimo 128 GB, ya que cada vez las aplicaciones y los juegos más usados necesitan más espacio. Quiere decir que con este dispositivo tendrás espacio de sobra. Además también podemos expandir su memoria mediante una microSD, en pocas palabras, una maravilla. Ahora el gran hogar te hablará un poco de su batería. Uno de los puntos más importantes donde resalta este dispositivo, contando con 6000 mAh, dando así una durabilidad de hasta dos días de uso con una sola carga. Claramente esto dependerá de la rutina digital diaria que le des a este terminal. Por otra parte su cargador es tipo C con 18W, dándole una carga rápida, eficaz y completa al dispositivo en aproximadamente de una a dos horas. Pasamos a su apartado de seguridad donde encontramos desbloqueo con huella dactilar. Está alojado en el botón de encendido y bloqueo al lado derecho. Podemos observar también sus botones para bajar y subir volumen. Sus altavoces son estéreo. Y su entrada para audífonos CHAC 3.5 milímetros. Ahora veamos lo que se podría decir que teníamos bastante curiosidad. Su cámara. Desde un principio indicamos que este celular es pensado para gamers, pero Tecno no se quiere quedar atrás en su apartado fotográfico y de video. Entonces vemos que nos ha colocado dos cámaras en la parte trasera. La principal cuenta con 50 megapíxeles con inteligencia artificial y la segunda solo con VGA de 2 megapíxeles para dar una mejor profundidad. Los resultados son decentes y si no eres muy exigente en este apartado, quedarás satisfecho. Su cámara selfie es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0. En grabación de videos te brinda hasta una resolución de 2K con 30 frames por segundo. Y en Full HD hasta 60 frames por segundo. Adicional a esta información debes saber que este dispositivo es Dual Nano SIM. Dándote la oportunidad de tener dos números telefónicos en un solo celular. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitar www.granhogar.com.es Y listo, esperar que llegue desde la comodidad de tu hogar o visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos un review de algún producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!